¡Ey! ¡Qué! ¡Así, chavalería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Mundo Misterioso, equipo de RISCATEDX. Estamos hoy, aquí, preparados para ir a la Torre del Cielo, para enfrentarnos a Rayquaza. Y después se va a ver a Mega Rayquaza, ¿no? Porque Mega evolucionará y se liará. Tenemos ahora mismo el maletín ya preparado, lo tengo todo listo. Llevo cuatro semilletas a revivir, una semilla a revivir normal. Llevo a revivir esferas multi. Lo que no he mirado es si puedo comprar alguna multivaldo esfera o multiescudo esfera. Que la multiescudo esfera, la verdad es que nos vino muy, muy bien. No, no va a ser el caso, no hay ninguna, pues nada, no hay ninguna. Pues si no hay, no hay. Y ya está, tío. ¿Me ofrece Rayo Hielo? ¿Crack? ¿Qué, Cleo? ¿Qué era? No, no tiene Rayo Hielo. Por Rayo Hielo nos habría venido bien, pero bueno, no lo tiene. Y en esta ocasión iremos con Articuno de nuevo. Repetirá Articuno. No fue demasiado útil contra Groudon, la verdad. No nos vamos a engañar. Pero contra Rayquaza sí va a serlo, porque Rayquaza es Dragón Volador y la M. de la Evolución es Dragón Volador también. Ahí no hay más misterio, ¿no? No es como Groudon, que con la regresión primigenia pasa a ser tipo fuego. Tenemos aquí... Tenemos aquí la Torre del Cielo. Bueno, no sé si Groudon pasa a ser tipo fuego, pero vamos, sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, vamos a pensar que sí. Tenemos la Torre del Cielo, ¿vale? Tenemos la Torre del Cielo, 33 pisos. Articuno, Spectre, Dark. Un nido que nos acompaña. No sé cuántas misiones tengo aquí, la verdad. No tengo ni idea. Y vamos directos a esa Torre del Cielo. Vamos para allá. Vamos para allá a reclutar a Rayquaza. Que es el último legendario de la historia principal que nos queda. Tiene toda la pinta de haber un nido ahí abajo, pero... Tremenda, ¿eh? Tremenda la pinta de haber un nido ahí. Vamos a ir para allá igualmente, pero... Vamos, una cosa no quita la otra. Que hay un nido ahí me parece bastante evidente. Vale, ese Máskerain... No ha caído, ¿no es Máskerain? No sé yo. Por cierto, tengo un nuevo cinto Manslags porque ha vuelto a salir Manslags y... Que me lo ha dado, vaya. No hay misterio, ¿no? Así que este cinto Manslags lo llevo aquí encima. Y lo que vamos a hacer es, cuando... Lleguemos al último piso, ¿vale? Antes de enfrentarnos a Rayquaza. No ha muerto el Fortress de la primera pirotecnia. Bueno, eh... Cuando lleguemos a... Al último piso, antes de Rayquaza, Pondremos a... El cinto Manslags se lo daremos a Darko Articuno, ya veremos. Joder, lo que nos costó reclutar en la Caberra Magma y... A Fortress este, la planta baja de la Torre del Cielo. Vale, aquí vamos a hacer una cosa. Dark, vamos a ir en cabeza. Vale, Spectre, que no entre ahí. Vale. Y voy a ir con Dark para meter el chispazo, básicamente. Dark que sube al 46, vale. Sí, muy bien, ha subido de nivel. Todos contentos. Spectre, estate quieto, anda. Claro, estate quieto porque esto era bastante evidente. Hostias, madre mía, cuántos shapen, ¿no? ¿Los podrámos matar a todos? Buah, ataca adicional. Venga, hasta luego. Ojo, espérate que se quiere unir un shapen. Espérate que igual se unen aquí 7 shapen. Vale, se quiere unir uno. Vale, de momento aceptamos uno. De momento aceptamos un shapen. Que tiene revancha. Vale, han muerto unos cuantos más. No, han muerto dos. Han muerto absolutamente todos de dos chispazos. Por eso no creo que voy a gastar tampoco ninguna esfera ni nada porque es que no lo he visto necesario. Espérate porque ya estamos aquí con problemas. Y al final no he usado las vallas cidre y eso que tenía. Tenemos aquí una review de esfera multi. Tengo algo para usar. No tengo nada para usar, tío. Ya me he llenado, en serio. Joder. Pues estas fugasferas que ahora mismo a mí me sirven a poco. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Eh, cargados a Lunaton, por favor. Por favor, gracias. Vayamos hacia las escaleras. Joder. Los nidos es que están llenísimos de trampas, eh. Vaya tela. Vale, piso uno. Vale, pisos así rápidos me gustan, tío. Bueno, rápidos entre comillas porque, claro, pensaba que iba a ser rápido. Hasta que de repente hay que ir a por un Fortress que está dos salas más arriba. Vale. Eh, vayamos a correr. Hola, Fortress. ¿Qué tal? Curioso que aquí los enemigos sean fortes y tengan que respetar a un Fortress. Eso es curioso, cuanto menos. Ahí el Ticuno está liado. Ojo, se ha subido todas las características con el poder pasado, cosa que está muy bien. Vale, ese Fortress que cae. Y este otro que lo rescatamos, vale. Hay que ir avanzando rapidito, eh, que son 33 pisos, vale. Llevamos ya 5 minutos. Eh, no quiero, no quiero otro vídeo de una hora, vale. Por favor, no queremos vídeo de una hora, ¿verdad? Nadie quiere vídeo de una hora. Vale, habrá gente que sí, pero... Yo prefiero no subir vídeos de una hora, tío. Lo que pasa es que con esta serie es que es imposible, tío, no hacerlo. Es imposible, tío. Con este juego es imposible no hacerlo, tío. Y cuando lleguemos a los territorios de 99 pisos, ahí nos vamos a reír. Ahí nos vamos a reír, eh. De aviso. Vale. Eh, avancemos. Avancemos. Vengo muy cargado de objetos y quizá no ha sido la mejor idea, no lo sé. No, o sea, no lo sé. Se queda ahí un elixir máximo, es que no, no lo voy a coger, tío. No lo voy a coger porque vamos petadísimos. Vamos petadísimos, tío. Se carga ese, no sé qué Pokémon es, pero... Sí, se lo ha cargado ahora a Luna, tío. A este me lo voy a cargar yo y vamos a ver si se une. ¿Lunaton te unes? Sí, se une. Vale. Pues Luna, tonto, se une. Vale. Pues otro más que... ¿Qué tenemos? Ni siquiera con la cuarentena puede dejar de pasar el subnormal de la moto. Es increíble, tío. Es increíble, tío. En fin. Vale, se han cargado ahí a un Pokémon, no sé qué Pokémon era, pero se han cargado. Lo han tirado rápido. Y ya somos bastantes, eh. Ahora mismo somos bastantes. El Nidoking ese se va a ir en algún momento. Pero somos bastantes, eh. Más que era in. No sabes lo que vas a hacer, eh. Me vas a subir. Ataque y aloque especial. Más que era el ladleado. No se une Más que era in. Pues no pasa nada. Ya se unirá otro Más que era in. O se unirá otro Pokémon. Este Más que era in, por ejemplo. Que se como un ataque adicional. Y tampoco se une. Bueno, no te unes. No te unes. No pasa nada. No, déjate de baldesar brillante. Bueno, espérate. No, no te deje de baldesar brillante que la tenemos aquí. Manzanota. Pues mira, pues me va a ir perfecto para comérmela y seguir. Venga. No nos necesito recogerla. Y nos la comemos y llenamos la tripa. Piso 5. Más Lunatoms. Hoy es el día de los Lunatoms. Pues... Alza ya más. ¿Mueres? Sí. Vale, poques, poques, poques. Por doquier. Busquemos las escaleras. ¿Dónde están esas escaleras? Pues espero que por aquí a la derecha. ¿Está granizando? ¿Quién ha hecho que gananice? No sé. Y ahora de repente empieza a llover. Pues... La lluvia a mí no es que me venga bien, ¿eh? Para nada. Piso 7. Vale. No he venido. Dios. Ojito, ojito a esa explosión, ¿eh? Ojito, ojito a esa explosión que nos hemos comido, pero bien. Hola, Maskerine. Adiós. Sí, efectivamente, adiós Maskerine, que no se va a unir. No pasa nada. Vale. Y aquí... Aquí muy rápido hemos entrado. A ver. Vamos a hacer esto así. No quería entrar, ¿eh? Hostia, mirad la cantidad de enemigos que hay, ¿eh? Y aquí tengo un punto de vida. Me ha bajado la precisión, tío. No, me ha bajado la precisión con la pantalla de humo, tío. Eso es una mierda, ¿eh? Eso es una mierda porque ahora estoy pazo, pues es probable que le falla la mitad. Oh, ataca adicionales de chispazo, tío. Es que es perfecto, tío, Dark. Es que menuda sacada, ¿eh? No, menuda sacada. Sí, sí, duerme, pero vamos, que... Nada, déjate de acabar ya, satañas. ¿Me voy a dejar de cambiar los de líder, tío, mientras duerme? Parece que no. Otro chispazo. Otro chispazo más. Y todos muertos. Valdosa práctica. A buenas horas. Revive esfera multi. No la vamos a poder coger. O sí, no sé, le podemos hacer sitio de alguna forma. Sí, venga, me voy a comer esta castaña, tío. Traía yo manzanas perfectas, ¿eh? A ver, ¿esto qué es? ¿Qué he cogido? Una revive esfera multi. ¿Esto qué es? Semía colirio. No sé, me la voy a tomar, no sé para qué sirve. Puedo ver las trampas escondidas en el suelo. Anda, mira, pues eso es útil. Y esto es una llamada esfera. Mira, esto no me va a solucionar nada la llamada esfera. Y la esfera multi esa que hay ahí, pues... Pues llevamos ya varias. Así que ahí se va a quedar. ¿Esto es Bulbasaur? ¿Perdón? Un Bulbasaur, tío, un inicial. Sé que se pueden conseguir los iniciales. Hay algunos territorios donde se pueden conseguir esos iniciales. Pero la verdad es que no esperaba para nada encontrarme a un Bulbasaur aquí en la torre del cielo. Pero bueno, Bulbasaur. Pero ¿qué haces aquí, compañero? Nivel 27 este Bulbasaur, pero bueno. Pero bueno, ¿qué haces aquí? Vete para acá. Claro. Vale, 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 vale. Pues... Bulbasaur, que se nos une. Para mí, por lo menos, bastante inesperado esto. Vale, 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 vale. Me gusta. A ver, tío, uno va a quedarse ahí liado con Weithing. Lo va a reventar. Ahí está. Nosotros mientras buscamos... Las escaleras que no llegan... Realmente, no estamos tardando mucho en encontrarlas, ¿eh? Si quiero unir Lunatón, ¿tengo espacio para el momento? Va a decirle que sí, pero creo que no, ¿eh? Si tengo espacio. ¿Puedo llevar seis Pokémon si uno es de la misión? No lo sabía. Pues ahora mismo somos nueve. Somos los tres... Más cinco que puedo reclutar... Más el Pokémon de misión. No sabía. Desconocía completamente que se podía ir con nueve. ¡Charmander, pero bueno! ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Qué haces Charmander ahí? ¿Pero qué hace Charmander ahí? A ver, Charmander me va a solucionar poco. Porque llora en Charmander. Y de hecho, ahora soy un Charizard, pero... Pero igualmente, vente. Me he intentado dar una vuelta por aquí. Pero bueno, Charmander, ¿pero qué haces aquí? ¿Pero qué haces aquí, compañero? Bueno, en el siguiente episodio entiendo que va a aparecer un Squirtle. Llámame loco, ¿eh? O sea, llámame loco, pero... Me parecería lo más normal. Pues aquí aparece Charmander con Furia de Aragón. Mira, Furia de Aragón de Charmander puede ser interesante. Creo que teníamos dos Lunatons. Efectivamente, tenemos dos Lunatons. Este tiene ritmo defensivo y este tiene saciedad súbita. ¿Qué hace esto? La tripa se llena la máxima al comer cualquier alimento. Esto también se aplica a todo el equipo. Eso... A ver, eso puede estar bien, pero tampoco... Aumenta la defensa de defensa especial cada vez que se encaja un ataque. Su efecto solo dura un turno, pero no puede resultar útil. Y si el Pokémon en cuestión se está concentrando, por ejemplo. Vamos a quitarle el otro. El de ritmo defensivo este puede ser más útil, creo. Pues sí, el Lunatons, lo siento, abandonas la aventura. Tiene un talento, sí, pero es que el otro Lunatons también. Bueno, pues ahora de repente tenemos a Charmander. A ver, si en el siguiente piso aparece un Squirtle... Pues no sé qué va a hacer. Pues no sé qué va a hacer. Supongo que tendré que revivirlo también, ¿no? Bueno, no ha aparecido un Squirtle. ¿Qué está pasando ahí? Para revivir a Charmander. Ha muerto a Charmander, tío. Mira, no voy a usar ninguno a Charmander. Te quedas ahí, crack. Adiós, adiós, adiós. ¿Qué entra en estado pletórico o qué? Adiós, se nos ha liado aquí, eh. A ver. ¿Pero qué haces? ¿Pero Bulbasur? ¿Bulbasur? Hijo de mi vida, aléjate. No, no le doy nada al Bulbasur porque no le va a pasar nada. Mira, el Lunatons acaba de fallar la joya de luz. Vamos a hacer liofilización. Sí, yo creo que sí. Fallo. Tócate los huevos. Vale, me acaba de subir el ataque. Tío, no me toquen los huevos, eh. Tío, dos liofilizaciones ha fallado. Pero qué precisión tiene esto. Qué carga. Venga, me vuelvo a subir el ataque. En principio otra liofilización. Vale. Bueno, pues nada. Pues Charmander ha caído. No me importa demasiado, ¿vale? No, no, sinceramente no me importa demasiado porque... La situación es la que es, ¿no? Tengo ya un Charizard para que quiera Charmander. Y pasaba de gastar una Sevilla Revivir porque... Tengo... No sé, llámame loco, pero creo que va a aparecer Squirtle. Y claro, teniendo ya un Charizard, pues prefiero llevar a Squirtle. Y el resto de Pokémon no los tengo reclutados tampoco, o sea... Así que... Así que vamos a tomar esa decisión de dejar abandonado a Charmander. Vale. ¿Para qué os dais la vuelta a atacar, tío? No perdáis el tiempo. ¿Te quieres que te haga atacar? Tío, una posibilidad te hay que atacar. Oye, ya que estás matalogo, nos llevamos la experiencia y... Y todos contentos. Pues eso. Pues todas contentos. Piso 11. Llevamos un tercio. Nidokuin. Vale, hay que llevar a Nidokin. Vale, vale, vale. Esto no es... No es un Pokémon ahí tirado. Es un... Es una misión. Es una de las misiones de... Que teníamos que hacer. Hola, Solrock. Adiós, Solrock. No voy a tener la oportunidad de reclutarte. A ver si tú es Squirtle un poco. Y a ese Pokémon que... Era otro dos Squirtles, pues tampoco. Hombre, Altaria. Altaria que se paraliza. Altaria puede ser útil, eh. No se une. No se une, pero Altaria podría haber sido útil, eh. No, no, no. Espérate, espérate. Hay que adaptarlo a esto para que... Ahí está. Nidokuin, Nidokuin juntos. Todos contentos. Misión cumplida. No sé si tengo más misiones aquí en la Torre del Cielo. Pero me da igual si hay más misiones bien. Si no hay más misiones, pues nada. Pues vamos directos a las escaleras. Y perdemos menos tiempo. ¿Queda más misiones que completar? Pues queda más misiones. Pues está. Pues si quedamos más misiones, completaremos más misiones. Oye, el granizo que aparece así de repente es que... No veo que lo haga ningún Pokémon. Mierda, me he equivocado. La costumbre de la pirotecnia en la B. Hola, Duskull. Adiós, Duskull. Adiós. Venga, todo. Gracias por participar. Avanzamos. Avanzamos. Escaleritas. ¿Dónde estáis? Solrock. Solrock. Que también mola. Sí. También mola. Rápido. Y sencillo. ¿Quién hay allí? Eh, son Duskull. Por favor. Sarista, pasar el Duskull. ¿Ha sido hasta allí para coger la gravele roca? No, pues ahora voy a seguir por aquí, ¿sabes? Hay tormenta de arena, tío. ¿Por qué de repente se levanta una tormenta de arena? ¿A qué viene esto? Voy a poner el automóvil. Nos estamos quedando sin comida. No es un problema. No es un problema, no tenemos comida de sobra, la verdad. Tengo manzanas perfectas, tío. Me he traído un par de manzanas perfectas para ir sobradísimo de comida. Y al final lo que voy es sobradísimo de aspectos, tío. Que estoy petado. Chispazos, chispazos. Dar con los chispazos es una locura. Es un espectáculo, tío. A ver, eso te quiero. Que hay una manzanita y me la voy a comer. Me voy a comer la manzanita. Curro 20 solo. Pero bueno, eso que nos llevamos. Que todavía quedan muchos pisos, eh. Pero vamos, con las manzanas perfectas. Yo creo que con las dos manzanas perfectas que teníamos. Solo con eso. Eh, nos daba de sobra para toda la comida del territorio. Eh, Articuno, ven. Ven, hijo, ven. Estoy cambiando la posición. Articuno. Ahora. Vale. Pilotecnia. Pilotecnia y vuela. Vamos a hacer una cosa porque... Tenemos este el máximo de sobra. Y Dark se ha quedado sin chispazos. Y eso no podemos permitirlo. Dios viene por ahí. No se, pero se va a comer un chispazo. Ledian. Eh... ¿Solrock? ¿Te unes? No. Pues no te unes. ¿Qué querés que te diga? Pues no te unes. Duskull, ¿te unes? Realmente estamos petados de ahora mismo de Pokémon, ¿eh? Tampoco es que tenga necesidad alguna de que se une a nadie. No sé qué objeto me he dejado ahí, ¿eh? En la otra sala. Esto... Vamos a hacer una cosa. Creo que he cogido una manzanita. Sí. Vale, espérate, espérate. Vamos a hacer las cosas bien. Porque tengo aquí... Guegui jarros. Vamos a asignar los guegui jarros. Y que se vayan gastando. Vale. Y después tenemos manzanota y manzanas perfectas. Vale, y tenemos este cofre que evidentemente me las voy a llevar. Danza de dragón. Eso no me gusta, ¿eh? Saltaria. Me acabo de subir al ataque a Saltaria. Me acabo de subir al ataque... No, no reclutamos Saltaria. Ahora mismo de los Pokémon que hay, el único que me podría interesar es Saltaria, yo creo. Yo diría que sí, que es el único. Tipo dragón para Rayquaza nos puede venir, bien. El resto de lo que tenemos ahora mismo... Sin más. Bien, tenemos aquí las escaleras. Sigamos avanzando. Torre del cielo, piso 15. No vamos todavía ni por la mitad. Ni por la mitad vamos. A ver. Esto... Comer. Y esto de aquí, ¿qué es? La nueva esfera. No me interesa. Aquí son Pokés, tío. Esto es porque no se cogían. Los Pokés no ocupan espacio. ¿Hay límite de Pokés, tío? Creo no. Ahí hay una esfera. Voy a verla, tío. Es que igual es una esfera que me interesa. Solo la esfera. No, no me interesa. No me interesa, vale. Pero hay que comprobar si me interesa o no. Torre del cielo, piso 16. Otra vez un Charmander, tío. Yo te puedo levantar ahí todo lo que tú quieras, pero es que no tengo espacio. A ver, vamos a reventar esta área. Y se va a unir. Vale. No hay problema. Tenemos el equipo lleno, ¿verdad? ¿Ah, no? Por comenzar a ver, sí. Ah, claro, no, no. No tenemos el equipo lleno, claro. Sí, he dejado de morir a Charmander antes. Eh, a ver, dejadme un momento que me mueva y que me coma esta manzanita. Vale, ahora ya sí, vamos a por Charmander, vamos a donde queráis. Ledian. Claro que también te digo, igual le tendría que haber dado la manzanita esa de mierda a Charmander, ¿no? Y me tendría que haber comido yo una manzanota. Claro, igual, ¿no? Bueno, a ver, yo voy a ir tirando. Pero no voy a reír a Charmander por aquí. Es que no tiene sitio. No tiene sitio y no voy a quitar ninguno de los Pokémon que tengo para poner a Charmander. Así que voy a moverme yo manualmente, ¿vale? Voy a dejar de perder tiempo y ando a por Charmander. Y es que no lo voy a reclutar. Vale, pues hay un poco de desmayado, ¿quieres continuar? Sí, seguro, sí. Si yo por mí lo reclutaba, pero es que no hay espacio para más en el juego. Lo siento. No hay espacio, tío. Los espacios son limitados y ahora mismo pues no quedan, no quedan espacios. Vale, es el Ledian, me va a caer con el poder pasado, sí. Sí, porque además le ha metido ataque adicional, así que perfecto. Así que vamos por aquí. Y escaleras, piso 18. Ahora sí acabamos de superar la mitad del territorio. Queda la otra mitad. No, de hecho lo hemos superado antes, ¿no? No, 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 no. Lo hemos superado ahora, ¿no? Sí, bueno, ahora más o menos. Entre el 16, 17, 18, más o menos por ahí. Hemos superado la mitad del territorio. Bueno, ¿a dónde estamos viendo si las escaleras están allí arriba? A que aquí hay una manzanita, ¿no? Vamos a cambiar la manzanita con la manzanota. Me voy a coger la manzanota y me voy a dejar la manzanita por si viniese algún Pokémon. Pues, para revivirlo con una manzanita. Claro. Me parece bastante mal lógico. A ver. Voy a moverme yo manualmente porque esto... Sí, 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 qué hecho lo va a reventar desde lejos, tío. Está reventando a todo el mundo con el chispazo, tío. Es un poco asqueroso incluso, ¿no? El chispazo de Dark. Vamos, tenerlo en contra es un asco. Ya lo hemos visto en algunos Pokémon, ¿no? Que te meten el viento cortante o te meten el viento aciago. O te meten una magnitud, un remoto o algo así. Sí, supongo. Vale. Quédate detrás, ártico. Quédate detrás. Espazos. Para variar. Se lo ha cargado de sapes con un sombra vil. Un gran de sapes. Bueno. Esto me ha servido mucho, creo, pero me lo voy a comer. Por lo que sea... Por lo que sea aprovechable. Si no lo puedo llevar encima, pues lo uso. Lo uso y, oye, pues eso que gano, ¿no? De la tripa. Cantolado, cantolado de nuevo. Dusclops cae. Bien. Dusclops. Este también va a caer. Derrotado. Y se quiere unir. Ya. Te digo que sí, pero claro. Nos encontramos con el problema de que ahora mismo estamos llenos. ¿Qué pasa? Que Dusclops es bastante mejor Pokémon que Zappet. Así que Zappet, lo siento mucho, pero tu momento acabó. Según hay Dusclops. Y Dusclops, bueno, es un Pokémon bastante más potente. A bastante más nivel. Y no hay mucho más debate. Es que no hay más debate. Mejor Pokémon. Llega más nivel. Pues Blanco y Emotella. Dusclops en el equipo. Vale. Vamos a buscar esas escaleras para llegar al piso 20 ya, eh. ¿Qué es eso? Soporesfera. Uh, Soporesfera me interesa. ¿Tengo Soporesfera? ¿Tengo alguna encima? Tengo una encima. ¿Qué podríamos tirar? ¿O usar? No hay por qué tirar nada. Podemos usar un enter máximo en chipazo. Vale. Pues... Vamos a ver. Se pone aquí encima de la Soporesfera y no la coge. Me está fascinando. Armander tirado. Necesito coger al Armander para que aparezca. ¿Escuírtelo o qué? Espérate, espérate. Sí. No, no. Si me iba a ir. No, no. Es que no me voy a ir. No me voy a ir. Porque es que no voy a coger a Tarmander. ¿Quieres continuar en el centro de la manzana? Sí. Estoy convencido. En un parcentaje muy alto. ¿Hay un Gulping aquí? No sé si tengo a Gulping reclutado. Un Gulping. ¿Aquí viene un Gulping aquí? No sé que viene un Gulping aquí. ¿Podemos recopilar algo? Sí. Las PPS de Pirate. Pues trae. ¿Aquí viene un Gulping aquí? Pues... No lo sé. No sé que viene un Gulping aquí. Pero ahí está. Pero ahí está ese Gulping que... La verdad es que no sé si lo tengo reclutado. Si vamos a darle una manzanita. Gulping ha recuperado el conocimiento. Gulping le ha convivido la monta. Especie nueva. Igual Gulping solo se puede reclutar así, ¿eh? Me voy a quitar la luna, ¿no? Me voy a quitar la luna, ¿vale? Voy a quitarme con el Gulping. Seguramente por enfrentar Maricuaza es el mejor Pokémon luna. No nos vamos a cañar. Pero... Pero, 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 pero... Es que Gulping... Gulping no sé... No me suena haber visto a Gulping en ningún territorio. Igual sí, ¿eh? Pero no me suena. Vamos a reventar este Dusclops. Adiós. Adiós. Bien. Seguimos reclutando Pokémon. Y todavía queda, ¿eh? Todavía queda territorio. Todavía quedan 11 pisos. Ahora mismo llevamos 2 tercios. Tenemos el piso 22. Bueno, vamos a otro Pokémon que no tengo reclutado. Y que bien podríamos reclutar. En cualquiera de estos pisos. Pero de momento no vamos a estar quietos. Darkly a una con los chispazos. Es importante. ¿Otro que podríamos reclutar? A el Dactyl. ¿Se van a cargar desde ahí al Venomoth? Sí. Te voy a intentar atacar yo, pero es que no me ha dado tiempo. Hola, a ver, Dactyl. ¿Qué tal? Bueno, pues... Ha volado. Va, iba a atacar a Venomoth, pero paso. Paso. Lo que faltará es que se uniese a Venomoth también y que tuviese que volver a echar a un Pokémon o dejar a Venomoth fuera. Pasando, pasando. Pasando, a encontrar las escaleras. Sí, aquí las tenemos. Piso 23. Seguimos avanzando en esta torre del cielo. No, no. ¿Sabes lo que te digo? No, no. Prefiero a lo que ha pasado. Prefiero a lo que ha pasado. Sí. No voy a... Que no voy a levantar a Charmander, tío. Uf, y ahora se quiere unir a el Dactyl, tío. Se quiere unir ahora a el Dactyl. Regateo. ¿Esto qué hace? Permite comprar objetos a menor precio en las tiendas de los territorios. ¿En serio, tío? ¿Qué mierda es esa, tío? Voy a quitar a Fort 3. Voy a quitar a Fort 3 porque... Fort 3 se consiguen pisos más bajos y... Y aparece muchísimo, ¿vale? Creo que puede ser más fácil de reclutar. Si lo quise, se reclutará en un futuro. Vale, Charmander, lo siento, te vas a quedar ahí tirado. Sé que seguramente reclutando a Charmander aparece Squirtle, pero es que tenedlo eso clarísimo, ¿eh? Tenedlo clarísimo, tío. Pero es que no voy a hacerlo, lo siento. Lo siento, ya hablé en otro momento, tío. Pero ahora mismo vamos a ir a por Rayquaza y... Y tengo bastante Pokémon... De hecho, estoy dejando Pokémon fuera, como es Ape, de como... Acabo de dejar... Acabo de dejar a quien? A Fort 3 fuera, que no los tengo reclutados porque no hay espacio por nada más. Articuno, ataca. Eso no es atacar, Articuno. Vale, dos a práctica, muy bien. Fija Clima Esfera. Nada. No me interesa. No me interesa, me interesa este. Uff, este... este ojo, ¿eh? Fly como ojo, se complica la cosa. A ver, con Articuno no, pero... Pero con Spectre, bueno, pues se puede complicar un poco, sin duda. Sombra vil. Me acabas de subir al ataque, Dusclops. Mala idea. Malísima. Malísima, malísima idea. Oye, ¿cuánto dinero tenemos? 16.000. Casi nada. Espacio. Espacio. Espérate que por aquí... Por aquí están viniendo cositas, ¿eh? Espérate que por aquí están viniendo cositas. El que está ahí es Bumasur. Voy a atacar desde aquí sin moverme. Ataca y canal. Vale. Bien. Hemos superado bien ese conflicto. Tropius, no te unas, por favor, porque no... No. Porque no quiero ya más... Más Pokémon, tío. Y si, Sol, tú tampoco te unas, por favor. Máste más adelante, en un futuro. Manzanita. Vamos con esa manzanita. Pokés, más Pokés. Y al piso 25. Techo del cielo, vale. Entramos ya a la parte final. Este deter me interesa. Articuno se acaba de quedar sin PPS, ¿eh? ¿De reflejo? Sí, efectivamente. Pues ya vuelves a tener PPS de reflejo. Vale, espazo. Espazo. Le damos una vuelta. Vale, Articuno contra Flygon. Eso no es un problema. Flygon es otro Pokémon que nos podría venir muy bien, ¿eh? Pero... Pero bueno, es que... ¿Cuántos Pokémon hay que nos podría venir muy bien, no? A ver, a ver, a ver. ¿Qué está pasando aquí? Ah, vale, ha muerto, ha muerto. Me estaba asustando. Me estaba asustando porque, claro, llevamos Pokémon que son un poco... Un poco... Un poco limitados. Vamos a decirlo, ¿no? O son Bulbasaur, o es Wulping. Un poco limitados. Y que pueden tener problemas. Tropio, no tengo una santa. Gracias. Si ya tendré tiempo en otro momento de volver aquí a la Torre del Cielo y reclutar a... A todos los Pokémon que me faltan, que... Que son bastantes. Es que es imposible llevarte de una tirada a todos. Y más si te aparecen un poco de un tirado en el suelo, como ha sido Bulbasaur, como ha sido Wulping. O como ha sido Charmander y posiblemente Squirtle, ¿no? En caso de... De haber levantado a Charmander. Ah, que tenemos misiones todavía. Joder, ¿cuántos pisos se hacía que no teníamos una misión? Hacía muchos pisos que no teníamos una misión. Pero parece que tenemos una ahora de Piloswain. Pues vamos a ir a por él. Bueno, el Tikkun ha estabilizado con el Dusklox. Le ha hecho tinieblas. Ojo a las tinieblas, ¿eh? Ojo a las tinieblas, que es un ataque... Es un ataque chungo. Fuera Tropius. Déjame coger esta manzanita. Que nos la vamos a comer. Y vamos a levantar a ese Piloswain. Bueno, no, no hay que levantarlo. Está... Está en pie. Está en pie. Está en pie. PP0 de Articuno, ¿de qué? Voy a mirar eso ahora. Eso ahora. Parece haber algo más que hacer en este territorio. ¿Quieres abandonarlo? No. ¿Sabéis qué es eso que hay que hacer, no? Que no se está diciendo. Levantar a algún Pokémon. Bueno, algún Pokémon. A Charmander. No nos vamos a andar aquí con misterios. Hay que levantar a Charmander. Y ahora que levantemos a Charmander, lo más probable es que podáis cascuirte. Bueno, es que no es lo más probable, tío. Es que os lo confirmo al 200%. ¿Quieres abandonar? No, quedarse. ¿Quieres seguir avanzando? Sí. Teto del cielo, piso 27. ¿Kangaskan? ¿What? Por eso os decía, tío. Es que a mí Wulping me parecía muy raro. Wulping es que... Wulping tiene... Es el deslazo, es Wulping. Y ahora de repente aparece Kangaskan. Esto no es casualidad, ¿eh? Ese Wulping no ha sido casualidad, ni mucho menos. Eso es una semilla revivir. Espérate, por eso semilla revivir tengo que ir ahora. Eh, manzanita. Manzanita para este Kangaskan que se va a unir, ¿eh? Aquí quito. Una, dos clubs, yo creo. Sí, a ver, voy a aceptar a Kangaskan. Y... Yo creo que voy a quitar a Dusclops. Porque Wulva, Sur y Wulping son Pokémon especiales. Y después tenemos a Aerodactyl. ¿Aerodactyl es 25? Qué poquito nivel, ¿no? Voy a quitar a Aerodactyl entonces. Voy a quitar a Aerodactyl porque tiene muy poquito nivel, tío. Si es que Dusclops le saca 10 niveles. Pues... No son de Kangaskan. Lo único que falta ahora es... Pero Kecleon. Me falta Kecleon. Solo falta Kecleon. A ver, espérate. Espérate, vamos a gastar algún objeto. Vamos a gastar ya una manzana perfecta. Estamos a pocos pisos del final. Mira, esto nos deja la tripa en 150. Y voy a coger eso que es una semi-revivir, ¿sabes? Una semi-revivir no la voy a dejar ahí tirada. Bien, no hay nadie tirado en este piso. Estoy viendo una sala con muchos objetos. Puede que sea un nido. No descartemos la opción de que sea un nido. Y nada, pues vamos a ir... Bueno, vamos a ir donde nos diga el juego. ¿Qué? Hostia, esto no será la zona esta de invitación, ¿no? Pues a ver, tiene todo más pinta. Muere, Flygo. Muere, Flygo. ¿Hola? ¿Qué será esto? Al examinar la puerta ves un buzón y un letrero donde se lee lo siguiente. Bienvenidos a la casa misteriosa. Depositen su invitación para acceder. ¿Quieres depositar la invitación? Sí. Esta casa... Esta cae con un ruido sordo al otro lado de la puerta. Se percibe como alguien recoge el sobre. Y la puerta se abre desde el interior. Oh Dios, ¿pero esto qué es? Dentro de la casa, señal yantaria. ¿Hola? Hostias. ¿Esto qué es? Rey de Esfera Multi. Hola, hola, hola. Pero esto es... ¡Es una locura! Esto es una locura. ¿Pero qué locura es esta, Josep, tío? ¿Qué es esto, tío? A ver, a ver, a ver, a ver... Uh, esto mola. Esto mola, a ver, vamos a gastar objetos para coger todo lo que hay aquí. Vale, en estas casas misteriosas, por lo visto, puede haber Pokémon que reclutar. En este caso, parece que no es así. Pero puede haberlos, puede haberlos. ¿Qué podemos tirar, tío? ¿Qué me puede sobrar de aquí, tío? Una semilla de susto, tío. Vamos a cambiar la semilla de susto con la Rey de Esfera Multi, esta. ¿Y después esto qué es? ¿Es una manzanota? ¿Va a comer la manzanota? Vale. Hemos cogido un cofre. ¿Y esta altaria qué? Pareciera estar aguardando la llegada de algún invitado. Lo has pasado genial con la altaria y la fascinante casa misteriosa. ¿Y ahora qué? ¿Que se quiero unir? ¿Que se quiero unir? Ya. Ya, pues... ¿Este altaria o el otro? Alivio natural, impresionar, dragoliento. Dragoliento tiene este también. Hombre, yo entiendo que este va a ser mejor, ¿no? Este tiene repliegue. Mi tío no lo sé... Vale. Repliegue creo que puede venir bien. Mejor que retroceso, ¿no? Sí, mejor que retroceso. Vamos a hacer que la altaria que teníamos antes se vaya. Y nos vamos a quedar con este altaria nuevo. Vale. Y esto... Chispazo, joder. Estoy atacando desde aquí de entrada al Trompeos, tío. Qué locura, ¿no? Ese reflejo me parece... Me parece un poco tontería. Y este cofre, a ver. Los cofres... Los cofres vienen bien, realmente. ¿Lo podemos cambiar con qué? Es que vamos petadísimos, tío. Vamos petadísimos. Me voy a quitar una revista de esfera multi, tío. Me voy a quitar una revista de esfera multi porque llevamos cinco, tío. Es que llevamos cinco. No creo que hagan falta tantas. Por muy difícil que sea el combate contra Rayquaza. Ahora mismo solo quiero llegar contra Rayquaza, tío. Porque estoy ya agobiado de estar con el maletín lleno todo el tiempo. Estoy agobiado, tío. Quiero, quiero, quiero dejar ya objetos en la consigna que hagan, por favor. Tanto helado. ¿Qué hace todavía ahí Articuno, tío? Articuno y Dusclops. Mirad, mirad Articuno y Dusclops, que están bugueadísimos. Están intentando salir los dos al mismo tiempo y no pueden salir. Son increíbles. Son increíbles y verdaderamente gilipollas. Vale. Vamos al siguiente piso, piso 29. Dejad de buguearos, por favor. Bien, avanzamos. Cositas. Canto helado. Canto helado. Le mete por cuatro al tropio si no lo mata. Vale, el lío de felicitación tiene bastante más potencia. Venga, venga, venga. Vamos a ir rápido. Estamos en el piso 30. Estamos a punto de llegar ya al 33. Y vamos a ir con un equipo raro. No nos vamos a engañar. Ojito a este. Ojito a Claydol que la lía. Ojito a Claydol que la lía, que ya lo conocemos. Que la otra vez nos la lió, pero gordísima, eh. Nos la lió gordísima con el hiperrayo la otra vez el Claydol de los huevos. A ver, quieto, quieto, quieto. Quieto. ¿Qué acabo de coger? River de fuera multi. Mira, de fuera multi ya se va a quedar ahí porque... Porque no hay más, tío. Es que no hay más. Pero este Eter Máximo es aprovechable. Por ejemplo, me encantó el lado de Articuno. Vale. Eso sí es aprovechable. Sigamos. Por aquí. Uf. Vale, menos mal que tenemos la habilidad esa de repliegue, tío. Menos mal que tenemos la habilidad de repliegue. Porque si no, Pikachu, el terremoto, pues... No sé si lo hubiese notado, pero... Lo habría dejado bastante tocado, seguro. Escaleras, piso 31. A puntito, a puntito de llegar... Al final. Mujete estático. Me da valiento. Realmente Flygon nos podría venir bien, ¿eh? Si consiguiersemos a Flygon, quitaría a Dusklox. Y creo que con eso... 80, no, no, no puedo. 80, Otropion, no puedo. No puedo, lo siento. Es que no puedo, tío. Es que no puedo. Es que no caben más, ya. No tiene esfera. Es que no, no. Es que no. Salamence. Voy a pasar de ese Salamence, ¿eh? Pero un Salamence vendría muy bien. Pero claro, ir a matarlo para que después no se una... Pues me parece un poco tontería. Torno del cielo, piso 32. Vale. Llegó el momento, ¿vale? Llegó el momento. Estamos a punto de llegar al final. Y vamos a ver qué es lo que pasa. O sea, ¿qué hace Claydol, tío? Lo primero que ha hecho es esquivarme la pirotente, ¿eh? Y lo segundo... ¡Ojo! Ha hecho alivio y nos ha quitado... Nos ha quitado la mierda que no nos había tirado el Claydol. ¡Qué maravilla! Altaria, tío. Vale. Tenemos ahí las escaleras. Picacho, por favor. No mueras. Picacho, por favor. Vale. Aquí hay un objeto. Somía cura. Me la voy a comer. No sé para qué. No sé con qué objetivo. Con qué fin. Y ahora... Vale. Tenemos aquí las escaleras. Espérate, que tenemos aquí las escaleras, pero tenemos un Salamis, ¿eh? Se ha paralizado. Lo mato. Lo mato. No se pone. Vale. Tenemos aquí las escaleras. ¿Qué vamos a hacer? Cinto Manchlax. Se lo vamos a dar... A Dark. Bueno, a Darko Articuno. Se lo vamos a dar Articuno. Sí. Se lo vamos a dar Articuno. A ver. Vamos a darle la bandana a Ferociada. A Articuno. Y ahora vamos a cambiar los objetos. Cambiamos el Cinto Manchlax. Que se lo vamos a dar Articuno. Para que aumente su ataque y su ataque especial. Con esto, pues... Vamos a intentar conseguir reventar a Rayquaza. ¿Estamos preparados? Diría que sí. Llevamos revivir de esferas de sobra. De sobrísima. Semillas revivir. Llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7 semillas revivir. Yo traía 5, si no me equivoco. Creo que traía 4 más 1. Y tenemos ahora mismo 7. 5 más 2. Tenemos Vaya Saranja de sobra. Creo que estamos preparados. Voy a hacer una cosa. Quitar el Geobeharro. Que se dejen de tontería de Geobeharro. Que... Que Darko Articuno. Tienen ataques potentes para atacar a Rayquaza. Y ahora... Aquí lo tenemos. Después de 40 minutos hemos llegado a Rayquaza. Imaginaos el de 99. El de 99 es que no me lo quiero imaginar. Así que has osado entrar en mis dominios aéreos. Has escalado la Torre del Cielo. Para enfrentarte a mí en combate. ¿Acaso no es cierto? Lo quería destruir aquel meteorito. Pero no sin pagar un alto precio por ello. Desde entonces me he fortalecido para poder proteger mejor mis dominios. Desafíame y sentirás el verdadero alcance de mi poder. Pienso desatar los inmiramientos. Y barrerte de la faz en la tierra. Aunque con todo con mi poder... ¿Te atreves a plantar mi cara? Con coraje incopiable. Pues allá que vamos. Hola, buenas tardes. Soy Rayquaza y la vamos a liar. Bien. ¡Comienza! Un combate complicado. A ver. ¿Cómo vamos a empezar? ¿Qué podemos hacer para ir empezando? Una sopa de espera para ir durmiendo a Rayquaza. A ver cuánto aguanto dormido. Vale, ahora sí aguanto un turno dormido al menos. Canas, Cangulping y todos estos... Estáis mejor atrás. Vale, hablando claro. Estáis mejor atrás. ¿Se ha paralizado? Rayquaza ahora mismo está dormido y paralizado al mismo tiempo. No sabía yo que esto podía suceder. ¿Puedo leer historial de mensajes? ¿Qué es lo que ha hecho Articuna? Altaria ha pegado. Muy bien. ¿Qué ha hecho Articuna? No. Creo que Articuna no ha hecho nada. Pues... Pues debería. Debería hacer algo. Debería hacer algo Articuna. No sé si se ha acercado. ¿Dónde se ha hecho? Vale, 77 lo he quitado ahora. Vale, se ha quitado la parálisis pero sigue dormido. Y se vuelve a paralizar. Vale. Claro, es que el Rago Aliento también paraliza. Bueno, de momento. Vale, se despierta y pierde la parálisis en el mismo turno. Perfecto. Pero se vuelve a paralizar. Madre mía. A ver, en dos segundos. Creo que Articuna no lo está haciendo nada. No, esperate, esperate que este es Dark. Articuna. Vale. Si Dark está utilizando chispazos, me voy a poner con Articuna aquí delante. Vale. Vale, se ha desatado un violento en Doval. ¿Nos va a mover de sitio? Sí. Parece que va a levantarse un fuerte viento. Vale, creo que con Articuna me acabo de salir del rango donde va a atacar. Piper Rayo. Hostia, Gulping ha volado. No voy a usar ningún objeto, ¿vale? Para revivir a Gulping. La rechaviento te avanza por los aires. Creo que no había nadie mal posicionado. Voy a acercarme con Articuna. Se ha levantado un fuerte torbellino. Vamos a salir del rango. Pikachu ha entrado, tío. Pikachu, salte de ahí. Dark, salte. Sí, todo eso. Tú pones a hacer chispazos y no te salgas, ¿eh? Vale, creo que solo se ha movido. Vale, estoy en rango ahora mismo con Articuna. Piper Rayo. Hostias. Uf, nos ha metido a los cuatro. ¿Qué dices? De momento, para Cangasca no voy a usar nada. Para Articuna sí, evidentemente. Para Articuna sí, para Dark también. Eh, hostias. Nos ha reventado a los cuatro, ¿eh? Metiendo más de 100 de daño. ¿A cuánto estoy ahora mismo? Ahora mismo sí estoy a dos, ¿no? Es que no puedo ir en diagonales esto, tío. ¿Esto le da? Voy a probar, creo que sí. ¿Cuál es el que tiene todos los alcances? ¿El canto al lado? Y si no, pues me acerco, ¿eh? Vale, me voy a dar una vallaranja de espectre. Vale, 264, ¿eh? ¿Cómo se nota que ha subido el ataque? ¿Cómo se nota que ha subido el ataque? Vale, chispazo. Se recupera la vida de espectre, perfecto. Joder, ha fallado el dragoliento. Vale, ahora sí puedo atacar yo, desde aquí. Eh, puedo hacer reflejo. Pero reflejo es para ataques físicos. Rayquaza no está atacando físicos. Vivo, felicitación. 243, ¿eh? Ojito. Vale. Vale, va, va mejor evolucionar, ¿no? No. Pensaba que iba a evolucionar, pero no. Nos subimos todos el ataque y ataque especial. Para revivir la Altaria. No aguanto ninguna. Pero felización. Ha fallado, tío. No me jodas. Bulbasaur y Deusclops. No, no me voy a dar a barbayanja. Pero tenía que ir a 200. 112 el chispazo. Y ahí está la mega evolución, vale. Mega Rayquaza. Se levantó un fuerte viento. Los Pokémon de tipo volador no tendrán debilidades. ¿Cómo? Hostias. Pero sí tiene debilidad por el tipo dragón, ¿no? Es súper eficaz. Sí, parece que sí tiene debilidad por el tipo dragón. Ascenso Drago. Venga, hasta luego. Hasta luego, artículo 1. 246. Se ha bajado defensa especial. Defensa especial y ataque especial, creo que también. Placaje. Tengo que tocarla con placaje. Vale. Desde aquí voy a ir atacando yo ahora con pirotecnias, creo, ¿no? Creo que va a ser lo más... Sensato. Pirotecnia. Y voy a esperar porque seguramente dentro de nada va a matar a Bulbasaur o a... O a Dusklox. Ascenso Drago de nuevo. Voy a matar otra vez a Articuna. Vale. Creo que voy a dejar que Articuna muera, ¿eh? Voy a dejar que... Sí, sí, sí. Voy a dejar que Articuna muera, ¿vale? Ahora mismo se ha tirado a Ascenso Drago. A ver, voy a confiar en que no me va a levantar aquí a Espectre. Ni de coña, que no va a ser hiperrayo. Que va a atacar a Bulbasaur o a Dusklox. O a los dos. Pues toma. Pues toma. Para revivir a Dusklox, nada. Voy a revivir a Espectre y voy a usar una revivir a Esfera Multi. Semillita revivir para revivir a Espectre. Vale, me la he liado, ¿eh? Me la he liado. Para revivir a Dark ninguno. No voy a dejar semillas aquí. Y para Bulbasaur tampoco. Y ahora usamos una... Una revivir a Esfera y lo revivo a todos. Vale, pero ese ciclón, ojo, ¿eh? Ese ciclón la he liado. Revivir a Esfera Multi. Vamos. Todos aquí otra vez. Vamos a liarla de nuevo. Venga, vamos, equipo. Vale. Estamos todos. Estamos todos, estamos todos. Estamos todos. Venga, chispazo. Reflejo, reflejo. El reflejo sirve de poco. Es que el ascenso de una cometería muchísimo. La velocidad extrema se acaba de agregar a Gulping. Sales a todo un villano de un atal que levanta las nubes a tus pies. Nos va a mover a este sitio. Vale, yo me voy a poner con Articuno, creo. Voy a intentar moverme de aquí. Vale. Ascenso Draco, ¿a quién? A dos claves. Pues eso no menos. No, no quiero usar nada. Ahora está bien, te lanzo por los aires. Solo he lanzado por los aires a Dark y no sé dónde lo he mandado. Bien. El reflejo es que me parece una tontería, tío. No voy a meterlo. De hecho, bueno, es que está metido. Yo utilización, ataca dos veces. Claro, ahora una cosa es... Ahora una cosa es... ¿Cuándo voy a matar a Rayquaza, ¿sabes? Para usar la Revive Esfera. ¿Sabéis lo que digo, no? Porque es que si no uso la Revive Esfera, los Pokémon que están muertos ahora mismo, pues no van a volver, evidentemente. Y me interesa que vuelva. Voy a usarla. No sé si es el mejor momento para hacerlo... No lo sé, la verdad. Sí, vamos a usar una Bayaranja en Articuno. Porque ahora mismo tenemos el ataque subido aquí con Articuno. Vamos a ver qué hace Rayquaza. Mando de momento sigue recibiendo daño. Va a lanzar por los aires otra vez. Ha lanzado a Altaria. Está paralizado. No le ha durado nada la paralisis. Se ha levantado un fuerte torbellino, vale. No nos ataca de momento. Tío, Gulping y Bulbasur ahí en primera línea. Es que están deseando morir. Están buscando la muerte, tío. El torbellino te succiona y te alza por los aires. Vale, venga, venga. Ha alejado a Bulbasur. Eso es bueno. Sigue estando Gulping ahí. Pero bueno. Vale, espazo. Está recibiendo bastante daño Rayquaza, ¿eh? Hyperrayos. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. No, no voy a revivir a Gulping. No voy a revivir a... A Bulbasur. Ni voy a revivir a Dark. Y Spectre ha aguantado, ¿eh? Vale. Voy a usar una revivio esfera. Revivio esfera multi. Me queda una más, ¿eh? Después esta. Lo voy a revivir porque yo creo que a Rayquaza ya no le tiene que quedar mucho. Vaya aranja a Spectre. Sí. Sí, aguanta todo de momento, ¿no? De momento aguanta. Pues seguimos con la biofilización, tío. Biofilización. Biofilización otra vez. Pirotecnia. Nada. Chispazo. Vale. Se queda paralizado. Ativo cepa. Biofilización. Está paralizado. Hay que aprovechar. Doscientos y pico. Y lo logramos. Ahí está. Bien. He hecho bien en gastar la revivir a Esfera antes. Pues ahí está. Vencemos a Rayquaza. Mega Rayquaza, mejor dicho. Un combate increíble. Un combate que me ha gustado bastante. Y el talento de mal perder de Spectre es completamente clave. El gran valor mostrado en un combate por el equipo chavalería en versión a Rayquaza. Y deciden instalarse en el Mirador Stratos. Pues ahí está. Reclutamos a Rayquaza nivel 70. Con el talento refriega. No sé qué es ese talento. Pero a mí me vale. Pues hemos completado el texto del cielo. Y se nos unen varios Pokémon. Y ahora vaya aranja, en serio. Vaya cidra. Cupo bronceado. Número al arcoiris. Número al arcoiris. Bueno. Pues ahí está lo que hemos recibido de los cofres. Todos los objetos ahora hay. Colón, Signa, Kangaskhan. Y Bulbasaur que se une al equipo. Bien. Sí. Un inicial. Un inicial y... Bueno, si... Si hubiese tenido más Pokémon reclutados de aquí. Seguramente habría reclutado también a los otros dos. Dusclops. ¿Se quiere unir? Unete, por supuesto. Unete. Me ha sorprendido lo de Gulping y Kangaskhan. Eso sí que me ha sorprendido bastante. Sí, me ha sorprendido unete a Gulping. Claro. Claro, Gulping y Kangaskhan. Esto no es casualidad. Esto está haciendo referencia a la consigna de Kangaskhan y alcaza Gulping. Me ha faltado, como digo, en... Kegleon. Bueno, Kegleon, Persian y Willy y tal. Incluso Makubita. Altaria, Especie Nueva. Bosque Nido. Sí. Unete. ¿Quieres poner un mote? ¿Un apodo? No. No quiero ponerle ningún apodo. Y estamos listos. Solo nos queda ya ver el resto de... Las recompensas. Pues hoy... En el anterior episodio estuvimos una hora. Pero reclutamos a Articuno y a Groudon. Hoy hemos estado una hora. Y solo hemos reclutado a Rayquaza. Pero bueno, es un territorio más largo. Y el combate, bueno... Me ha parecido... Yo creo un poco más sencillo este que el de Groudon. Yo creo que sí. ¿Pailos Wain se quiere unir? Pues... Especie Nueva. Pues vale. Pues muy bien, Pailos Wain. Gracias. Fortress. Oye, si lo quieres unir también. Que el otro Fortress no se ha podido unir. ¿No qué? Molaría, ¿eh? Nah. No ha parado. Pues con esto acabamos. Con esto hemos acabado el episodio de hoy. Bueno, no hemos estado una hora, pero prácticamente. Y hemos reclutado ya a los 5 Pokémon legendarios. Que nos aparecen en la historia principal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en el siguiente episodio ya nos vamos a ir al Mar Tormentoso. Vamos a ir al Mar Tormentoso. Aquí vamos a ver los legendarios. Zaldos Moltres. Así que uno lo teníamos por ahí. Y... Por aquí al final Groudon. Y Rayquaza. Decía, vamos a ir al Mar Tormentoso en el siguiente episodio. Y vamos con Zaldos seguramente. Pues sí. Yo creo que sí. Que pondremos a Zaldos en el equipo. De hecho, lo vemos allá. Y bueno, el Mar Tormentoso. Donde encontraremos a Kyogre. El que falta para cerrar el trío de legendarios de la tercera generación. Ese trío de Groudon, Kyogre y Rayquaza. Pues nada. Con esto dejamos el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Vamos a salir. No creo que haya ningún comentario así especial. Simplemente... Buenos días. Llega Peliper. Y todos contentos. Dejamos el episodio por aquí. Espero que os haya gustado. A ver si es así. Podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!